Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Vivelle y hoy vamos a hacer una tarta de maracuyá. Para empezar vamos a hacer la masa de la tarta. Para eso yo voy a utilizar un multiprocesador. Si usted no tiene un multiprocesador puede ser en la mano mismo, pero esta es una masa que no se puede sobar, ¿sí? Porque si se soba la masa, se acalenta la manteca o la mantequilla y se cambia la textura. ¿Sí? Entonces por eso a mi me gusta hacerla en el multiprocesador, ¿sí? Entonces vamos a empezar poniendo en el multiprocesador 400 gramos de harina de trigo. Después vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar refinada. Vamos a agregar también 200 gramos de manteca o mantequilla. Esta manteca, ella es con sal, pero usted puede hacer con manteca sin sal también, sin problema ninguno, ¿sí? Después vamos a agregar un huevo y una yema. Y vamos a procesar, a prender el multiprocesador hasta obtener una masa. Esta masa es una masa que no tiene, que ella no tiene una textura como si fuera una masa de pan, ¿sí? Ella se quiebra como una masa sablé o brisé, por ejemplo, ¿sí? Después puede, usted puede llevar esta masa para la nevera por más o menos una hora para, está mejor para trabajar. Pero acá yo voy a utilizar en el mismo momento, vamos a poner acá en nuestros moldes para tarta. Y vamos a, después vamos a hacer huecos con un tenedor. ¿Para qué? Para que no levante el fondo de la masa, ¿sí? Después de eso, vamos a llevar al horno precalentado 200 grados por cerca de más o menos 15 minutos. Vamos a sacar y vamos a dejar enfriar bien para poder utilizar. Es muy importante dejar enfriar porque si no, la masa se quiebra con mucha facilidad. Después de eso, vamos a hacer la crema que va a ser del relleno. Para eso, vamos a utilizar una lata de leche condensada, una caja 200 gramos de crema de leche y también 250 mililitros de jugo de maracuyá. Ese jugo de maracuyá yo he comprado en el supermercado, pero usted puede hacer con la fruta en natura también sin problema ninguno. Vamos a dejar eso repousar por más o menos, esta mezcla por más o menos ahí una hora que sea, porque así va a tener la textura, el maracuyá, la acidez del maracuyá va a dejar con más cremosidad, ¿sí? Después vamos a rellenar nuestras tartas y por último vamos a hacer un merengue para poner arriba de las tartas. Para el merengue vamos a utilizar una taza de claras de huevos, que son más o menos 4 o 5 claras, y también una taza y media de azúcar refinada. Vamos a poner el azúcar en el bol y después voy a agregar las claras. Voy a mezclar bien y voy a llevar a baño María por más o menos unos 5 o 7 minutos hasta derritir el azúcar. Después de derritir el azúcar vamos a poner en el bol de la batidora y vamos a bater hasta obtener un merengue. Después que yo tengo mi merengue, yo voy a poner en una manga pastelera con una duya o un pico acá de estrella y voy a hacer algunas estrellas arriba de la tarta. Entonces después que hacer las estrellas arriba de la tarta vamos a utilizar un soplete para dar un dorado acá arriba. Y si usted no tiene el soplete puede llevar al horno que tenga un aquecimiento superior. Entonces así lleva al horno para hacer, ¿cómo se habla? Para hacer dorar la parte de arriba. Y si usted no tiene, entonces puede poner algunas semillas de maracuyá por arriba o si no también puede poner un poquito de chocolate, que sea. ¿Y usted ha gustado esta receta? Si sí, entonces me deje un comentario, ¿cuál receta también usted quiere aprender acá en mi canal? Si usted también no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana a donde tenemos videos nuevos para usted. Y yo también tengo un regalo para usted. Acá en el link en la descripción hay un enlace para usted descargar gratuitamente un recetario con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes.